¡García, hoy sí me llegó primero! ¿Qué pasó? ¿Le rompió el corazón o qué? Problemas con la patrón, ¿eh? ¡Not Agustín! García, usted ni siquiera sabe centrarme a papa ¡No! Usted hace lo que yo le diga Y no tiene que matar a nadie ¡Cómese! ¡Cómese ese! ¡Rlipper! Acepté la plata Puedo conseguir más Yo le doy piquitos Palmaditas toda la semana Cóge ese chiqui y le démonos de aquí ¿Y hoy lo considero, mi amigo? ¡No! ¡Ya dejemos las cosas así! ¿Quién quiere encontrarse con su dios? Talibán del amor Talibán del amor Talibán del amor Talibán del amor ¿Apellido? García